Imágenes del Año Nuevo en todo el mundo, ¿le gustaron? Sí, sí, más vale, por supuesto. ¿Usted vio las imágenes del Año Nuevo en todo el mundo? Sí, por supuesto. O sea que el muñeco, por favor, porque hoy viene publicado. Sí, por supuesto, es casual, no se lo vio, oye. No, lo de Dubái me pareció impresionante. ¿Y entonces para qué voy a presentar esto yo? No, preséntelo. No, porque no voy a presentar las imágenes del mundo. Sí, quiero presentar. Voy a presentar en exclusivo las imágenes del Año Nuevo en Córdoba, en nuestra ciudad. ¡Veamos! 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 Me encantó, muy lindo. Recorremos las imágenes, son de Lucio, nuestro querido compañero, Lucio Casalla, que obviamente hizo eso. Sí. Pero realmente, las emociones. Lucio, se lució. No va a chorar ahora, ¿no? No, no, no. ¿Quiere que lo abracemos? No, 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 no. No es para tanto, pero digo, hemos visto a todo el mundo, la ostentación, esa cosa. ¿Esto es lo que vivimos nosotros? Esta es nuestra aldea. Sí, señor. Y hay que respetarla y vivirla como tal. Nos ha comprado.